Hola mis queridas gordibuenas, bienvenidas al Gordibuenas Fit Club, estoy aquí con mis hijos que hoy nos toca disfrutar este hotelazo, estamos aquí en Disney, andamos con unos amigos festejando, pasando a la padre, pero ¿saben qué? que quería sentarme a platicar con ustedes porque la semana pasada di una entrevista para un compañero que quiero mucho que es Ponchote, les voy a dejar acá abajo la entrevista para que ustedes vayan a verla y ahí platicamos sobre la gordofobia y unas declaraciones que la prensa sacó de contexto y ya hicieron unos titulares bien padres, pues polémica y cosas, pues saben ustedes que yo llevo años, años gordibuenas, impulsando a mis gordibuenas, a ustedes y a las mujeres a tener esta aceptación y de la filosofía que ustedes ya conocen, pues si se me hizo un poco mala onda que algunos de esos tuvieran como la intención de decir que yo soy gordofóbica o que estoy en contra de las gorditas, no se me hace justo, pero les voy a hablar sobre el porqué de estas declaraciones y cuál es mi fundamento, ustedes se conocen, saben la manera en que yo pienso, en que siempre les he dicho que para mí y en mi caso el momento clave de aceptación que me dio mi madre del momento del espejo, lo que lo he contado en todas las entrevistas, muchas de ustedes ya lo saben, el momento donde mi mamá me dijo vete estás gorda y dije no y mamá no me digas mentiras, vete otra vez, le digo si estoy gorda y entonces mi mamá me dice pues entonces no te enojes y te dicen que estás gorda porque estás gorda y a partir de ese momento pude tomar toda la crítica de otra manera, realmente me cambió todo y que me ayudó a ser súper fuerte y me pude enfrentar con esta aceptación a la carrilla tan pesada y a la crítica que todos los humanos nos vamos a enfrentar algún día, yo tuve una preparatoria ruda, la carrilla que ahora llamamos bullying era muy fuerte, pero eso para mí como se los he contado también otras veces me hizo mucho más fuerte, pero este bullying si lo tomas de una manera inteligente te ayuda y te hace mucho más fuerte, te da las armas para poder enfrentar todos los retos que nos vamos a enfrentar como adultos en la vida, entiendo que no todas las personas tienen esa fortaleza y no todas esas personas tienen la aceptación todavía y yo he trabajado por años precisamente en tratar de crear vídeos en donde yo pueda de alguna u otra manera de risa, de no risa seria, de alguna u otra manera tratar de pasarles el cómo, cómo lo hice yo, cómo crecí yo, cuáles fueron mis circunstancias que me ayudaron a enfrentar a este mundo lleno de opiniones y de críticas. Las críticas sobre la apariencia no se van a terminar, porque vivimos en sociedad y sobre todo a la gente que nos dedicamos al entretenimiento, sabemos que nos dedicamos a estar en los escenarios y que cuando te pones en un escenario sales a entretener a la gente para bien y para mal, pero para la gente que no está en escenarios, que está en la vida normal, yo lo que propongo es que desarmemos el hate, que desarmemos a la crítica, no le des el valor ni la oportunidad que te dañe la opinión que tiene otra persona. Si nos ponemos a pensar bien, la gordofobia viene de otra persona que creció con otras circunstancias dadas, con otra mentalidad, con otra educación, que lo que está saliendo por su boca lo cree, de verdad lo cree. La gente que me tira Heidi, que dice, tienes que adelgazar porque te vas a afectar en la salud, ellos realmente lo creen, realmente es una creencia con la que crecieron, están educados, entonces ponerme a pelear y a exigir que cambien el pensamiento los demás sobre mí, pues ahí te vas a quedar en el intento. Y además me pueden acusar de pensamientofobia. Hay que respetarnos todos contra todos y respetar el derecho que los demás tienen de criticarnos. Por mucho que yo quisiera en un mundo rosita y bonito, que no exista nada de crítica, va a estar muy difícil, que todos tenemos opiniones porque todos crecemos con diferentes circunstancias de educación y todos tenemos derecho a opinar lo que pensamos. Mucha gente luchó y murió por darnos esa libertad de expresión. Yo creo que el problema no es callar a los demás, sino aprender a que las opiniones de los demás no nos hieran y no nos aplasten los sueños y no porque me digas, gorda, ya se me destruyó la vida y voy a ser una gorda infeliz. Esa es mi filosofía, ese es mi punto de vista, eso es lo que a mí me ha funcionado, es lo que yo les recomiendo y eso lo quiero compartir con muchas más mujeres. Quizá pueda caerles el mismo 20 y que puedan cumplir sus sueños, siendo quiénes son. Creo lo que dije, que creo que la gordofobia, todo este rollo de darle énfasis a las críticas de los demás y exigir respeto y exigir cosas, está bien para algunas personas que están pasando por otros procesos, pero sí de repente no clavarse tanto en las opiniones que tienen los demás y no clavarte en lo que tú tienes, en lo que tú creas que eres, en lo que tú sientas, en lo que tú quieres, en lo que tú creas que te veas bonita porque eso te va a hacer muy fuerte y entonces todas las opiniones que tengan todos los demás que no se van a terminar. Es más, ni poniendo leyes porque la gente hasta rompe leyes, o sea, no se va a terminar. Más bien creo que la solución contra la gordofobia está en uno mismo, está en fortalecerse, blindarse, a tener una seguridad de hierro, ese amor propio para poder enfrentar el mundo. Así que bueno, ya me voy, ya las dejo porque mis niños ya están desesperados, nos vamos a ir a Disney. Las amo, las quiero, las adoro. No hagan caso de esas entrevistas, por favor. Yo estoy siempre aquí para trabajar con mucho cariño para la causa y para seguir fortaleciendo a mis gorditas. Más vale ser una gordibuena directa, sincerota y que diga las cosas como son hacer una gordibuena y que traiga cochino el calzón. ¡Gracias!